Hola amigos sean bienvenidos de nuevo al canal muchas gracias por apoyarme suscribiéndose también por no olvidar dejar su like y apoyándome también compartiendo los videos eso nos ayuda a nosotros a seguirles trayendo más recetas el día de hoy vamos a hacer unas ricas bolitas de queso que nos quedan muy ricas bastante crujientes por fuera y suavecitas por dentro para que ustedes lo intenten hacer en sus casitas o en sus panaderías vean aquí tengo un kilo de harina de fuerza recuerden la harina de fuerza es aquella que mayor cantidad de proteína tenga por cada porción de harina la que yo estoy ocupando tiene 11.5 gramos de proteína por porción y ahorita lo que vamos a hacer es un proceso tan sencillo que cualquiera lo puede hacer en sus casitas vean vamos a hacer una presa y le vamos a agregar aproximadamente unos 500 mililitros de agua pero se lo vamos a ir agregando poco a poco no de golpe porque si no terminamos aguando nuestra receta se lo vamos a ir agregando poco a poquito aquí tenemos nuestra levadura que se va a hidratar con nuestra agua tibia nuestra agüita debe estar tibia le vamos a agregar 15 gramitos de levadura seca y la vamos a hidratar con nuestra levadura así poco a poco lo vamos a ir hidratando y ya vamos a agregar nuestra azúcar de azúcar le vamos a agregar 100 gramos y también vamos a agregar nuestra sal nuestra sal son 20 gramos de sal aquí al centro de nuestra presa no pasa absolutamente nada la sal no mata la levadura ni nada de eso lo que si puede hacer es ralentizar su fermentación pero cuando son cantidades muy elevadas de sal entonces vamos a hidratar así hasta que diluyamos completamente nuestra azúcar vamos a agregar nuestra grasa yo le voy a agregar mantequilla pero ya si ustedes gustan le pueden agregar manteca de cerdo, manteca vegetal, manteca de lo que ustedes gusten le pueden agregar también margarina e inclusive aceite ¿cuántos? 100 gramos, 100 gramos de mantequilla y seguimos mezclando esta receta no lleva huevo antes de que me pregunten no lleva huevo hay muchas personas que les gusta hacer recetas sin huevo pues esta puede ser una opción y de esta receta podemos hacer infinidad de panes salados tanto pan para hamburguesa, para hot dog podemos hacer estas bolitas que vamos a hacer el día de hoy podemos hacer inclusivamente teleras hasta bolillos se puede hacer de esta receta entonces vamos a ir amasando ahorita vamos a hacer el proceso de amasado que yo llamo como si fuésemos lavando ropa o simulando lo que viene siendo el lavado de ropa así vean este proceso es el que nos va a ayudar a fortalecer el gluten de nuestra harina y nos vamos agregando el resto de agua la masa que debemos de obtener aquí debe ser una masa un poco más dura porque es para un pan salado no nos va a quedar como un bizcocho recuerden la masa del bizcocho a veces es un poco más suave esto se los explico para todos aquellos que ya tienen un poco de experiencia haciendo pan y para los que no pues vamos a irnos asemejándose a lo que viene siendo una plastilina así vamos a ir asemejando la textura de nuestra masa para lo que viene siendo el pan de las bolitas con queso que vamos a hacer el día de hoy vamos a amasar acá haciendo este procedimiento vean como si estuviésemos lavando ropa y ya después vamos a empezar a golpetearla si la sienten muy dura le agregan un poquito de agua no pasa nada lo que si les voy a recomendar es que el agua se lo vayan agregando poco a poco para evitar aguadar la receta porque si no a veces aguadamos la receta y que hacemos agregamos más harina y eso lo que lo único que va a hacer es desproporcionar pues nuestra receta por eso es la receta así para seguirla al paso lo único que si les recomiendo es el agua e irsele agregando poco a poco y ya les va a salir bien entonces voy a quedarme amasando acá vean haciendo este proceso el amasado es con fuerza de 10 a 15 minutos vamos a hacer este procedimiento y ya vamos a regresar para hacer lo demás entonces me voy a quedar amasando y regresamos vamonos vean amigos aquí tenemos lista nuestra masa si se dan cuenta ya se empieza a notar más encerada también ya no se pega tanto en la mesa y empieza a agarrar cierta resistencia en ese momento pues vamos a dejar de amasar lo que vamos a hacer ahorita es un proceso de fermentación ya que yo no voy a ocupar toda la masa para hacer las bolitas de queso el resto de la masa lo voy a hacer otro tipo de pan entonces yo voy a pesar una cierta cantidad para hacer nada más las bolitas voy a pesar medio kilo de masa y el resto voy a hacer otros panes porque como les venía diciendo esta masa nos puede servir para hacer otro tipo de panes bueno lo que hacemos ahorita es llevarlo a una bolsa de nylon o a un recipiente con tapa y lo vamos a amarrar y dejarlo fermentar por aproximadamente unos 20 minutos que suba que crezca la masa eso es lo que nosotros necesitamos para fortalecer lo que viene siendo el punto de ventana o punto de ligadura y también fortalecer el gluten pues de la misma masa entonces lo voy a dejar fermentando por 20 minutos y ahorita regresamos para hacer el siguiente proceso vamonos vean amigos aquí tengo lista mi masa para hacer mis bolitas de queso ahorita lo que vamos a hacer es pesar si se dieron cuenta ya la masa se infló bastante fermentó eso es lo que nosotros queríamos desde un principio y esto nos sirve para refinar el punto de ventana o punto de ligadura que es este punto que nosotros obtenemos con la fermentación y esta telita que se forma nos va a ayudar a la retención de los gases en nuestra fermentación ahorita lo que vamos a hacer es pesar cada una de estas bolitas yo lo voy a hacer de unos 50 gramos para que ya ustedes vayan viendo de que tamaño lo van a hacer voy a pesar toda esta masa y ahorita continuamos vean amigos ya terminamos de pesar toda la masa ahorita vamos a traer el queso yo le voy a poner este queso es un queso manchego le estoy poniendo aproximadamente unos 10 gramos de queso por cada bolita lo vamos a poner así y lo que hacemos es enrollar el queso y vamos boleando eso lo vamos a hacer con todas nuestras bolitas que hicimos de masa lo boleamos así no tan duro porque si lo boleamos muy duro vamos a terminar rompiendo lo que es la masa y ya no queremos que nos pase eso entonces vamos a bolear de esta manera así hasta terminar con toda nuestra masa vamos a ir agregándole el queso en medio y boleamos vean aquí tenemos nuestro queso lo agregamos en la parte de en medio lo apretamos de esta manera y boleamos así así nos vamos a ir con todos nuestros pancitos vean y listo eso sería todo lo que vamos a hacer es un proceso muy sencillo lo único que vamos a hacer ahorita es dejarlo fermentar y vamos a regresar para bolear este para pintar para hornear perdón para pintar y hornear este pancito ahorita de todo modo les muestro como nos debe de quedar me voy a acercar para que ustedes vean este pan ven amigos ya nos acercamos así es como nos debe de quedar aquí se ve el queso es un queso que lo mantengo frío para que se pueda incorporar bien en lo que es la masa ahorita lo vamos a dejar fermentando este pan por 45 minutos a una hora y regresamos para hacer el siguiente proceso vámonos ven amigos aquí tenemos listas nuestras bolitas de este de queso unas bolitas muy ricas ahorita lo único que vamos a hacer es barnizarlas con un poquito de huevito con agua o huevito con leche lo vamos a barnizar bien que queden completamente barnizadas de todos los lados que se rodee bien lo que es la yema y ya ahorita lo único que vamos a hacer es agregarles un poquito de ajonjolí esto ya es opcional si ustedes gustan lo pueden dejar así sin ajonjolí voy a dejar unas dos para que ustedes vean como se ve el pan sin ajonjolí solo barnizado y ahorita regresamos para mostrarles el resultado final bueno amigos ahí quedó listo nuestras bolitas de queso lo vamos a hornear a una temperatura de 160 grados por un tiempo de unos 15 minutos o hasta que nos quede doradito ya saben si son nuevos aquí en el canal apóyeme compartiendo el video y no olviden dejar su like recuerden en la descripción les dejo la receta y también mi página de facebook bueno vamos a hornear estas bolitas de queso y regresamos en 15 minutos vámonos vean amigos aquí tenemos lista nuestras bolitas de queso una terminación bien bonita vean el color que agarra de la parte de arriba bien doraditos de la parte de abajo lo horneamos a una temperatura de 160 grados de 10 a 15 minutitos y vean nada más como nos queda con un acabado muy bonito el huevo que le agregamos en la parte de arriba queda bien brillante y nos queda con una terminación final muy hermosa pues ahí está amigos esta es una bolita de queso completamente artesanal hecho a mano de mantequilla voy a traer una sin ajonjolí para que ustedes vean como nos queda y vean amigos aquí tenemos nuestra bolita sin ajonjolí nos queda bien bonita lo vamos a abrir para que ustedes vean aquí tenemos el queso manchego que nosotros le echamos ya si ustedes gustan le pueden poner queso crema nos queda con bastante sabor se siente bastante el sabor de la mantequilla y vean nada más la miga de este pan nos queda una miga bastante porosita bastante suave con un sabor bastante rico agradable a lo que es el gusto para que ustedes lo intenten hacer en sus casas pues bueno amigos esto ha sido un video más para el canal del panadero con el pan unas bolitas rellenas de queso de mantequilla muy fáciles de hacer espero les haya gustado el video nos vemos en el próximo bueno amigos hemos llegado al final del video espero les haya gustado el día de hoy hicimos unas riquísimas bolitas de queso manchego muy fácil muy sencillito de hacer para que ustedes lo intenten hacer en sus casas ya saben en la descripción les dejo lo que es la receta y mi página de facebook por si me quieren ir a seguir pues bueno gente no se olviden este es el canal del panadero con el pan nos vemos en el próximo video bye do 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 ¡Gracias!